Vamos a hacer la segunda parte de la bomba caracol. Como la de antes no había ido, podemos coger uno más grande. ¿Veis los caracoles? Y la mesa es más grande que la otra. Vamos a explotarlo, ve que hace. A ver si hace más que el otro, porque el otro es más antinado, me parece. ¡Espera! Está intentando encender el petardo. ¿A dónde han llegado los caracoles? Están aquí ahora en el mismo sitio, ¿no? ¡Guaya! No han hecho nada. Están puestos, mira, negros. Ahora ya han revintado. Ahora ya han revintado. ¡No! ¡No! ¡Gracias!